Hey vecino, vengo a retarte. ¿Qué pasa amigo? ¿Quieres ganarte el nuevo iPhone? ¿Cómo crees? ¿El nuevo o el nuevo? 13 Pro Max. ¿Cómo crees? Aquí está adentro. Checa el ticket, es más. ¿El ticket? Acabo de ir por él. Pensé que era la pura caja y... Chécalo, chécalo, chécalo. Y era falso, pero... No. Oye, sí pesa esto, eh. Es real, es real. El ticket aquí es iPhone 13 Pro Max. ¿Cómo ves? Ok. ¿Te lo quieres ganar? Claro que sí. ¿Cómo? Lo único que tienes que hacer es dominar este balón alrededor de toda la cancha. Darle una vuelta completa a la cancha sin que se te caiga el balón. ¿Cómo ves? No, no, no. Así como estás. Así como estás, ya, ya, ya. De una. Pero esto solo se corre. No importa. Y solo una oportunidad. Si se te cae, si se te cae, adiós. Perdiste. Toda la cancha, ¿verdad? Toda completa. Entonces, es más, empiezas aquí donde está el tripié y ahí terminas. Cuando lo cruces... Ya es mío. Ya es tuyo el teléfono. ¿Estás seguro? Segurísimo. Venga. Dale, dale. Uy. Uy, cuidado, eh, cuidado. Se me está cayendo esto. Solo una oportunidad. Están incómodos estos, eh. Ese es el chiste. Que sea difícil. Eso, eso, eso. Bien. Eso, eso, tilín. Eso, tilín. No es iPhone, eh. Espero que no sea falso, eh. No, no, no. No es chino ni nada. Sí, ya vi el ticket. Ya viste. Que es 100% real, no fake. Y manchis. Eso, por toda la orilla, por toda la orilla. Tiro de esquina, tiro de esquina. Eso. Muy bien. Sigue, sí. Todavía te falta, eh. Sí. No creas que es fácil. No, me estoy ayudando con calmita, con calma, si no. Ahí está ya la portería. Casi llegas, casi llegas. Llegando a la portería. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Oye, pues sí le sabes, eh. Sí, pues por un iPhone. Por un iPhone así cualquiera. Claro que lo sé, papá. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Sí, no sé, pero ya estoy controlando. Qué nervios, eh. Qué nervios. Estos tenis no me gustan, brother. ¡Ja, ja, ja! Pero se te ven bien. Se me ven bien, pero no para dominar. Ahí está el tiro de esquina, ¿no? Segundo tiro de esquina. Faltan otros dos, ¿verdad? Te faltan dos. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Está con cabeza y todo, eh. Muy confiado te veo. Ahí está. ¿Sobre la línea, verdad estoy? No, no está sobre la línea. Estamos a tu izquierda. Pero tú síguete derecho, o sea. Ok. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué me voy a decir? Está cerquita. ¿Vas a poner pretextos de que no estoy en la línea y...? ¿Con que rodeas toda la cancha? Ok. Más que suficiente. Bueno, si es que puedes. Hijo de tu madre. ¿Llevo a la mitad de capo o todavía no? ¿Ya casi llegas a la mitad? Estoy muy concentrado en esto. Casi, casi. Tú dale, dale, dale. Casi, ya casi, ya casi. Cuidado, cuidado. ¡Uy, uy, 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 uy! Mitad de la cancha, mitad de la cancha. Mitad de la cancha con complicaciones. Es que no manches. Estoy bien frío, brother. Sin miedo al éxito. Tú dale, tú dale. Un iPhone. Un iPhone está en mis manos. ¿En tus pies? En mis pies. ¡Ya me cansé! Ya, tira la toalla. No. Nunca. Nunca, hermano. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ya casi llegas al segundo tiro de esquina. Ahí, ahí está. ¿Ahí está? Ya gira. Ahí está. ¡Oh! Y si te la sabes, eh, crack. Sí, papá. Venga, venga, venga. Sigue, 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 sigue. ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Casi me pegó a la reja. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se quiere salir! ¡Se quiere salir el muchacho! Segunda portería. ¡Uy! Vamos, 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 vamos. Eso, sí. Derecho, 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 derecho. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. En dirección al último tiro de esquina. Venga, 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 venga. ¿Me dices, eh? Ya casi llegas. Ya está, está enfrentito de ti. Enfrentito, atrás, atrás, está sobre el tiro de esquina. Eso. Vámonos. Ya es la última recta. Recta final. Estoy llorando, eh. Recta final, no lo puedo creer. Neta que si no me lo das, me voy a enojar contigo, eh. No manches. No manches. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos, vamos. Venga, venga, ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Oh, no. Oh, no. No. No puede ser. No, no. 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 No, no, no. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ay. No. Con ticket y todo para la garantía. Presúmelo, presúmelo. Oh.